¿Cuál es el tratamiento para salvar a las personas diabéticas? Este tratamiento que es basado en el factor de crecimiento epidémico permite que la persona recupere su capacidad de cicatrizar esa herida y no le amputen la pierna. Pero estudios que estamos realizando en Cuba, por ejemplo, hemos logrado cambiar el paradigma del tratamiento de conjunto con los especialistas de salud pública y también además de disminuir la tasa de amputación en el país y en otros países como por ejemplo Venezuela, estamos midiendo el impacto en la calidad y en la extensión de la vida de los pacientes diabéticos. Los pacientes que tienen úlcero de pie diabético, que se tratan con el Everpro, que salvan su pierna en comparación con otros que sanan de otra manera o no tienen estas complicaciones, los pacientes tratados están viviendo más, con más calidad de vida. Por tanto estamos viendo otro impacto, pero además hemos logrado mover la atención de esta afección que antes era al sistema secundario, al sistema tercero de salud, al sistema primario, que tiene un impacto también en los gastos que puede estar teniendo la salud pública cubana en el tratamiento de estos pacientes. Y por último, aunque parezca que a nosotros también nos interesa que se use el Everpro porque queremos venderlo en otros países del mundo, cuando hacemos esta labor por salvar las piernas para que se use el producto, estemos haciendo prevención de diabetes. Porque la manera que lo hemos hecho es establecer un grupo que se le llama de promoción, que no solamente promueve el uso del producto, le habla a los pacientes diabéticos de cómo hay que estar compensados, de cómo hay que estar revisándose para no llegar a la úlcera de este tamaño, de cómo hay que atender que la población cubana, como tiene los mismos problemas la población mundial, el envejecimiento, la aparición de enfermedades crónicas, bueno, tiene que aprender también a tener una dieta balanceada, asistir más temprano al médico. Por lo tanto, estamos utilizando un producto de la biotecnología, pero pensamos que también contribuimos con la educación para conocer mejor sobre la diabetes y sus complicaciones.